Música Y seamos bienvenidos a otro nuevo video para el canal, yo soy King y estamos de vuelta en otro video de Roblox Les quiero dar gracias por los mil suscriptores, muchas gracias porque no creí que iba a llegar ya tan rápido Y pues nada, gracias por los mil suscriptores Y... Voy a hacer un video de preguntas y respuestas, si quieren pregúntenme ustedes lo que quieran y yo les voy a responder en otro video que haré dentro de poco Como especial mil suscriptores Y el video de 500 suscriptores, todavía no lo termino, me está costando, creo que se va a quedar más pendiente por la información Que no encuentro, pero ya te sé Este, gracias, gracias a todos por los que se están uniendo a mi canal Y si eres nuevo, pues... Gracias por la gente que se une Y muchas gracias a toda esa gente que me... Si, si, se inscribe me está dando sus hermosos likes y todo eso Gracias a toda esa gente Y... Y como dije Este, voy a hacer un video de respuestas y preguntas Para que en ese video me hagan todas sus preguntas que ustedes quieran Y yo se las voy a responder Cualquier pregunta, así sea la más vergonzosa de mi vida o lo que sea yo les voy a responder y para el próximo video voy a subir respondiendo sus preguntas, el sorteo de 200 Robux un poco pendiente porque la gente que se está uniendo me está saliendo que no se puede dar Robux porque es nueva la gente en mi grupo, por esa razón por ahorita no puedo hacer todavía el sorteo, pero si lo voy a hacer y el sorteo de la tarjeta de Google Play lo voy a hacer voy a esperar hacer el de 500 suscriptores y ya después hago el de la tarjeta de Google Play porque se me juntaron muchas cosas, no creí que iba a llegar a los 1000 suscriptores tan rápido pero bueno no importa, gracias a toda la gente que se está uniendo y vamos por la siguiente meta que es de 2000 suscriptores que es la meta gracias a todos por su apoyo y pues nada, los espero espero sus preguntas para responderlas en un próximo video like y tu hermosa suscripción para seguir motivando y mejorando mis videos les ha hablado Suki y nos vemos para la próxima adiós gracias por su apoyo los amo mucho y 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 Gracias por ver el video.